En el mes de octubre tenemos un total de afiliados que ronda los 19 millones. Es una cifra de crecimiento de la afiliación de 130.360 personas. Esta es una cifra que es la mejor desde que tenemos estadísticas en seguridad social. Ustedes ahora podrían estar tentados de decir, bueno, y si descontamos el efecto de estas campañas agrarias que se han producido, en qué lugar quedaría la cifra de este octubre, seguiría siendo la mejor. En cuanto a la variación anual de este octubre respecto a octubre del año pasado, son 562.544 afiliados más. Hemos vuelto a retomar la tasa de crecimiento del 3,05%, mayor del 3%, crecimiento que se reparte bastante bien En cuanto al trabajo asalariado y el trabajo por cuenta propia, el régimen de autónomos tiene un crecimiento de 40.000 personas. El régimen general que incorpora a los afiliados asalariados de los 521.000 personas. Y esta es la variación anual que indica claramente cómo la economía española está entrando en una situación de meseta, de crecimiento continuado, de consolidación del crecimiento del empleo. Es decir, la velocidad de crucero del mercado de trabajo español en la creación de empleo se está manteniendo. Y se está manteniendo además en un año en el que el empleo que se crea, también supone que se está creando empleo con salarios mayores. Y esta sí es una particularidad del año 2017 y del año 2018. Porque antes creábamos empleo disminuyendo la cuantía de los salarios. Y ahora estamos creando el mismo empleo aumentando la cuantía de los salarios. Entre mayo y octubre, los contratos indefinidos han aumentado 207.000 personas y los contratos temporales han disminuido en 65.000. ¿Qué quiere decir esto? Siguen aumentando, sigue aumentando el total de empleos. Algunos de los contratos indefinidos salen de la convicción en indefinidos de antiguos contratos temporales. Y esto se produce especialmente a partir del mes de julio, fruto del ciclo, sin duda, consecuencia del ciclo, sin duda. También en el mes de julio el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social empezó a desarrollar un plan director que se denominó plan director por un trabajo digno, que realizó un conjunto de actuaciones. Actuaciones con empresas, actuaciones con la inspección de trabajo, actuaciones con todos los departamentos del Ministerio, trabajando en medidas de control sobre una temporalidad excesiva que desde luego era inadecuada. Y, sinceramente, pensamos que el plan ha tenido sus primeros efectos. Y, sinceramente, pensamos que el plan ha tenido sus primeros efectos.